Hey señor, a las 8 un compañero que se va detrás de las cámaras con la gente más divertida de la televisión, será caliente Tengo la impresión de que es muy acalorada, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Divertida! Y acá termina de tono Es que los invitados se roban el show Yo aquí yo yo solo, no, yo me echo un pulmito nada más Son los entretelones de Bienvenidos en Margarita, 20 edición especial, este viernes a las 8 de la noche por Benevición